La partida del duque de Edimburgo fue sin dudas una sacudida de emociones para toda la familia real británica. Se trataba de un ejemplo a seguir por los más jóvenes y además un abuelo dedicado y atento, por lo que su lugar vacío comienza a notarse con el paso de los días. El príncipe Guillermo y Kate Middleton han querido informar cómo están viviendo estos días con la ausencia del duque de Edimburgo y, sobre todo, de qué manera están logrando que sus hijos entiendan la pérdida y aprendan a vivir con esto. El príncipe Felipe partió el 9 de abril, a la edad de 99 años. A través de una nota especial, el príncipe Guillermo y Kate Middleton quisieron agradecer las condolencias de los ciudadanos y compartir cómo sus hijos están echando mucho de menos a su querido bisabuelo. Los hijos del duque y la duquesa de Cambridge, George, de 7 años, Charlotte, de 6 y Luis, de 3, tuvieron la suerte de poder pasar bastante tiempo con su bisabuelo, aprender y jugar con él en una etapa que lo encontraba mucho más tranquilo. Y por supuesto que ahora los niños notan su ausencia y lo extrañan mucho. La familia real se ha emocionado mucho por la cantidad de mensajes que han recibido en las últimas semanas. Todos echan mucho de menos a su querido abuelo y bisabuelo, pero tu mensaje ha otorgado un gran apoyo en este momento difícil. La carta está escrita en un papel de bordes negros para marcar el periodo de luto en Buckingham y acompañada de una fotografía del duque de Edimburgo vestido de militar y luciendo varias de sus medallas. El mes anterior también se habían compartido varias imágenes para despedir al duque de Edimburgo. El príncipe Guillermo publicó unas sentidas palabras y una foto de su abuelo y George, el hijo mayor que tiene con Kate Middleton, con una gran sonrisa arriba de un carro tirado por caballos demostrando el gran cariño que se tenían.